Vamos a cerrar en Siria, pues la aviación rusa y el ejército del presidente Bashar al-Assad suspendieron los bombardeos en la ciudad de Alepo para crear las condiciones necesarias para la tregua humanitaria de este jueves. Sí, eso es al menos lo que ha dicho esta mañana el ministro de defensa ruso, que ha dicho también que esta tregua tiene básicamente dos objetivos. Por un lado, facilitar la evacuación de los civiles heridos y enfermos y permitir la entrada a la ciudad de la ayuda humanitaria. Y por otro lado, y esto tal vez sea lo más complicado de cumplir, lograr que los grupos armados que resisten en esa ciudad abandonen Alepo. Según Rusia, podrían hacerlo armados con sus armas a través de dos corredores seguros. Uno de esos grupos que está combatiendo en Alepo y que hasta hace tan solo unos meses conocíamos como el Frente al-Nusra, ha dicho ya que no se van a marchar de allí porque eso supondría rendirse. Y la ONU ya ha advertido de que no podrán entrar sus hombres a la ciudad de Alepo a repartir la ayuda humanitaria y atender a los civiles mientras no haya una declaración conjunta de todos los grupos armados de que ponen fin a las hostilidades.